Tema 2. ICACIT. Es una agencia acreditadora internacional especializada en programas de arquitectura, ciencias, computación, ingeniería y tecnología en ingeniería de pregrado y posgrado, dedicada a las actividades de evaluación, capacitación y consultoría. Ha decidido implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001 para mejorar los servicios que presta a las instituciones educativas. Desde la alta dirección de ICACIT se tiene el compromiso con el alcance de su sistema de gestión de la calidad para sus procesos de evaluación y capacitación de la calidad educativa en instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, partiendo de sus pilares básicos como son la calidad de sus servicios, la satisfacción de sus clientes y partes interesadas y la mejora continua de la eficacia del sistema. ICACIT está conformado por cinco sociedades profesionales y empresariales. Colegio de Ingenieros del Perú, SIP, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, Asociación Peruana de Desarrolladores de Software, APSOF, Academia Peruana de Ingeniería, API y Sección Perú del IEEE, que trabajan de la mano para mejorar la calidad de los profesionales de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería con el propósito de satisfacer la demanda de profesionales calificados del país y del mundo. Reconocimiento nacional e internacional. En años recientes, con el ingreso de ICACIT al Washington Accord 2014 y al Sydney Accord 2016, ICACIT ha modificado sus criterios y procedimientos para alinearse a lo definido en los atributos del graduado y mejores prácticas del International Engineering Alliance, IEA. De manera similar, en el 2016, ICACIT incluyó un nuevo criterio de investigación dentro de los criterios de ingeniería a fin de responder a lo exigido por la nueva ley universitaria, lo que permitió a su vez el reconocimiento de las acreditaciones de ICACIT por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE. La acreditación es un proceso por el cual un programa son evaluados para determinar si cumplen con los criterios de calidad de ICACIT. La condición de acreditado no es permanente y tiene que ser renovada periódicamente. ¿Qué distingue a la acreditación de ICACIT? La acreditación ICACIT no es un ranking, más bien es una forma de asegurar la calidad, una declaración a la comunidad profesional y a la sociedad en general que el programa cumple con los estándares de la calidad establecidos por la profesión. La acreditación ICACIT aplica sólo para programas profesionales, no para departamentos, facultades, instituciones o individuos. ICACIT, como acreditadora especializada, ofrece acreditación exclusivamente para programas de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería. ¿Cómo un programa logra la acreditación ICACIT? Un programa logra la acreditación ICACIT cuando cumple con los criterios, políticas, procedimientos en los que se basa la evaluación de ICACIT. El proceso de acreditación ICACIT típicamente toma 12 meses para completarse, comenzando con la solicitud formal para una visita de ICACIT. Acuerdos Internacionales. ICACIT garantiza la equivalencia internacional de la formación profesional en el Perú a través de su participación en una serie de acuerdos de educación en computación, ingeniería y tecnología en ingeniería. CIT. ICACIT es líder en Latinoamérica en temas de acreditación de educación en ingeniería y participa en diferentes actividades alineadas con su misión de promover la mejora continua de los programas de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería. El objetivo de las actividades internacionales es asegurar que los estándares de ICACIT son globalmente reconocidos y facilitan la movilidad internacional de estudiantes y graduados. Beneficios del sistema ICACIT. Ser parte del sistema ICACIT tiene las siguientes ventajas. Capacitación en taller de acreditación sobre los criterios, políticas y procedimientos de acreditación y el establecimiento de objetivos educacionales dirigida a los miembros de los comités de acreditación. El taller es in situ a solicitud de la institución con una duración de cuatro horas y pueden participar 15 personas. Charla de sensibilización sobre los beneficios y el valor de la acreditación dirigido a autoridades, profesores, estudiantes y administrativos. El taller es in situ a solicitud de la institución con una duración de dos horas. La institución que solicita alguna capacitación para sus programas deberá asumir los gastos de transporte aéreo y viáticos, alojamiento, alimentación y transporte local del instructor. Descuentos en eventos tales como simposio ICACIT, el evento sobre acreditación en ingeniería y computación de Latinoamérica. Talleres avanzados ICACIT, talleres dedicados al desarrollo en profundidad de los criterios de acreditación. Acceso especial al programa de información de evaluadores. Conocer la acreditación desde la perspectiva del evaluador. Por ello, ICACIT abre las puertas a todos los profesionales involucrados en el proceso de acreditación del programa para participar en el programa de formación y selección de evaluadores ICACIT. Programa de observadores internacionales. ICACIT como miembro del International Engineering Alliance, IEA. Acuerdo de Lima, AL y Red Europea de Acreditación en Educación en Ingeniería, ENAE. ICACIT establece acuerdos con las agencias acreditadoras de programas de ingeniería de mayor prestigio en el mundo. Las instituciones, miembros del sistema ICACIT, pueden enviar observadores a las evaluaciones con fines de acreditación conducidas por ABET en Estados Unidos y SEAP en Canadá. Publicidad en medios. ICACIT distribuye a todas las instituciones de educación superior y principales empresas en el país la relación de las entidades que son miembros del sistema ICACIT, indicando que son programas que vienen trabajando con miras a lograr la acreditación de sus programas. Revisión previa. Proceso obligatorio que determina si el programa está preparado para su evaluación con fines de acreditación. La revisión previa sirve para reducir la posibilidad de que una institución sin experiencia en la acreditación gaste recursos sin estar aún debidamente preparada. Programa de acompañamiento. Programa que tiene como objetivo ofrecer a los programas miembros del sistema un trabajo planificado y sistematizado que permita comprender nuestro modelo de acreditación, completar el autoestudio, informe de evaluación e ir preparándose para la evaluación. Para los programas acreditados. Mantenimiento de acreditación. Descargar constancias de egresado de programa acreditado. Los graduados de programas de ingeniería acreditados por ICACIT egresados desde junio del 2017 gozan del beneficio de que su grado de bachiller es reconocido como sustancialmente equivalente a los grados de bachiller otorgados por programas acreditados por los signatarios del Washington Accord. Para apoyar a los graduados con el desarrollo del proceso de licencia o registro profesional, ICACIT ha desarrollado un aplicativo informático desde donde podrán descargar su certificado de programa acreditado bajo el Washington Accord.